Muy buenos días, la Universidad Técnica Nacional, la Vicerrectoría de Docencia, el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y la Red de Innovación Académica les dan la más cordial bienvenida a las Jornadas de Innovación Académica, Premio en la Innovación de la Universidad Técnica Nacional. Con la Jornada de Innovación Académica, la UTN se propone generar un espacio de intercambio y proyección que permita despertar a la innovación, a la investigación y al emprendedurismo de la comunidad universitaria para fortalecer permanentemente una actitud innovadora, creadora y crítica en las diferentes dimensiones de la vida humana. Con esta reflexión me permito presentarles a los distinguidos miembros de mesa principal, el señor Marcelo Jenkins Coronas, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el señor Marcelo Prieto Jiménez, Rector de la Universidad Técnica Nacional y la señora Pilar Celedón Ruiz, Coordinadora de la Red de Innovación Académica. A continuación vamos a escuchar el mensaje de la señora Pilar Celedón Ruiz. Muy buenos días, estimados señores de la mesa principal, vicenciado Marcelo Prieto Jiménez, señor Rector de la Universidad Técnica Nacional, doctor Marcelo Jenkins Corona, Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Un saludo especial a los señores vicerectores de nuestra universidad, a la Magíster Catalina Ferreira, al Ingeniero Francisco Romero, al Máster Luis Fernando Chávez, a la Magíster Marisol Rojas Salas y a la Licenciada Doris Aguilar Sancho. Un saludo también afectuoso a los señores decanos que nos honran con su presencia, al señor Director del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa, el Ingeniero Ricardo Ramírez, a los miembros del Consejo Universitario, a los coordinadores y comités de la jornada de innovación académica, al equipo dinamizador de las redes de innovación, a los miembros del jurado evaluador, socios estratégicos y colaboradores de esta jornada, a los académicos, estudiantes, personal administrativo, a las autoridades y representantes de otras universidades públicas y privadas, colegios técnicos, autoridades municipales, invitados especiales, a todos y todas, amigos y amigas, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la jornada de innovación académica de la Universidad Técnica Nacional en su primera edición. Hoy la Universidad Técnica Nacional está de fiesta. Celebramos un festejo académico inspirado en la innovación como eje dinamizador de nuestro quehacer universitario. Hoy la Universidad Técnica Nacional, coherente con sus políticas institucionales, gratifica su compromiso por orientar sus labores en la construcción de un ecosistema de innovación y mejora continua. Desde la coordinación de la Red de Innovación Académica, agradecemos profundamente el trabajo tesonero, la visión compartida y la implicación que tanto las autoridades universitarias, rectoría, vicelectorías, centro de formación pedagógica y tecnología educativa, declaraturas, sedes regionales, han evidenciado en el proceso de planificación y organización de estas jornadas. Desde hace más de 15 meses, hemos estado entretejiendo todo este andamiaje, desde su fundamentación teórica y metodológica hasta su operacionalización el día de hoy. Juntos generamos esta plataforma de visibilización del talento innovador que se cultiva y desarrolla en los distintos escenarios de aprendizaje de nuestra universidad, en donde académicos y estudiantes tienen la posibilidad de compartir sus saberes, buscar soluciones creativas a los distintos problemas que enfrentan, vivenciar estrategias que nos transforman a construir nuevos conocimientos y a poner en práctica valores y actitudes como aprendientes. Por ello, recogemos en este evento académico los resultados del esfuerzo realizado en las jornadas preliminares por serie. Esa ruta de innovación fue trazándose desde el 18 de noviembre del 2016, que iniciamos en la sede de Atenas, hasta finalizar el pasado 6 de febrero en la sede de Central. Por ello, las guías siguen y serán concebidas siempre con un propósito básico, generar un espacio de intercambio y proyección que permita el despertar a la innovación, a la investigación, al emprendedurismo de la comunidad universitaria de nuestra universidad, para fortalecer permanentemente una actitud innovadora, criadora, crítica, en las diferentes dimensiones de la vida humana. Sabemos que quien no innova se estanca, quien no innova se debilita e incluso desaparece. La innovación es ese motor que mueve la vida humana, que nutre a las organizaciones, que fortalece la mejora continua y el liderazgo de las universidades. La innovación transforma y potencia el desarrollo sostenible entre nuestras sociedades. En ese sentido, el logo de la GIA representa, gracias al talento innovador de Don Federico, el director de nuestra editorial, ese engranaje, esas poleas que mueven, articulan, empujan y hacen avanzar las dimensiones sustantivas del quehacer universitario. Quisiera aprovechar este momento para agradecer a todos y cada uno de ustedes por aceptar nuestra invitación y evidenciar su interés por el tema de la innovación, un tópico que sin duda nos apasiona y nos sigue retando permanentemente. Quisiera expresar mi reconocimiento a todos los académicos y estudiantes que con gran compromiso y esfuerzo se animaron a presentar su proyecto innovador en estas jornadas, representando a cada una de sus sedes. De manera especial, a aquellos que incluso avanzaron un paso más y están galardonados en esta mañana representando a esos recintos, a esas sedes. Van a concursar en las cuatro categorías hoy, innovación pedagógica, innovación tecnológica, innovación social e investigación. Están dando un paso adicional para representar a las sedes en estas jornadas institucionales. Somos conscientes de su dedicación y responsabilidad para estar hoy aquí. El trabajo de preparación de su proyecto, de su stand, de los materiales, deben ser temores e incertidumbres para decir presente y reafirmar con su iniciativa esa muestra de la acción innovadora que se está desarrollando en los contextos de aprendizaje, en los procesos investigativos, en las acciones de proyección social y en sus propuestas tecnológicas. Por eso, estas jornadas nos darán la oportunidad de evidenciar una muestra del talento que se forma y se dinamiza en nuestra universidad. Cada uno de ellos presentará sus proyectos y demostrarán que es posible construir ese andamiaje, ese espacio de innovación permanente, desarrollando su capacidad analítica, sus propuestas de solución, su rasgo de liderazgo y su visión de futuro. Deseo resaltar la irreluable labor del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa. Realmente, don Ricardo, usted y todo el personal, todos los colegas del Centro de Formación han dado un aporte extraordinario. Muchas gracias de todo corazón. Nos hemos sentido muy apoyados desde la Red de Innovación Académica por ese gran soporte, por ese gran entusiasmo, por ser mediador con sus otros colegas. A la señora vicerectora de docencia y a los demás vicerectores, gracias de todo corazón, doña Catalina, por haber creído en la Red y en todo lo que hacemos. A don Marcelo, a todos los que están acá, no es casualidad que hoy llegan presente, y realmente todos hemos hecho un gran esfuerzo, los decanos, las sedes, los estudiantes, el personal administrativo, las instancias, comunicación, mercadeo. Es difícil a veces que se me quede alguien por fuera, pero de todo corazón saben que mi corazón y todo el equipo de trabajo que hay detrás de esta actividad se los agradece profundamente. Quisiera también aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los expertos y jóvenes emprendedores que mediante conferencias, conversatorios y paneles nos ayudarán a motivar y a despertar esa capacidad creadora y ese espíritu emprendedor que cada uno de nosotros posee, pero que requiere nutrirse con iniciativas tangibles que conmuevan nuestras zonas de confort y nos animen a dar un paso más para traspasar las fronteras de lo imaginable. En esta guía también nos acompaña un grupo de socios estratégicos que aceptando también nuestra invitación se dispusieron a ofrecer algunos de sus servicios o apoyos para contribuir a la organización y desarrollo exitoso de estas jornadas. A todos ellos, muchas gracias. Iremos paulativamente a lo largo de este día mencionando cada uno de sus aportes, pero desde ya, nuestro eterno agradecimiento. Por eso, señor Rector, estimado señor Ministro, amigos y amigas, no puedo dejar de sentir y experimentar una inmensa alegría y satisfacción no solo a nivel personal, sino en representación de toda la Comisión General de la GIA, los Comités de Innovación por CED y, en fin, de todos los nuevos activos de la Red de Innovación Académica por consolidar en este día un sueño, una meta que nos fijamos desde hace ya casi dos años. Como ustedes recordarán, la Red de Innovación Académica la presentamos oficialmente el 20 de marzo del 2015 y ha venido entretejiendo los vínculos e interrelaciones entre distintos actores claves de la universidad para fortalecer esos espacios de dinamización del eje de innovación, que fortalezcan realmente cada una de las áreas e instancias que interactúan en nuestra universidad. La Universidad Técnica Nacional como institución visionaria desde su génesis asumió como eje sustantivo de su accionar la innovación a la par de la calidad, el estetorismo y el ambiente. Tenemos una política de innovación que fundamenta y orienta nuestras acciones, donde establece la innovación como eje transversal de la gestión académica y administrativa. Tenemos un modelo pedagógico y curricular innovador centrado en el aprendizaje que promueve la implementación de acciones innovadoras para la autotransformación, para el superaprendizaje, para el desarrollo de la conciencia planetaria. Por ello, siendo coherentes con estas políticas, la Red de Innovación Académica no solo promueve el desarrollo de las jornadas, sino también hemos venido trabajando en la organización de una serie de conversatorios sobre innovación y muy pronto haremos la presentación oficial de la primera edición de la Revista de Innovación Académica de la Universidad Técnica Nacional. Todas estas acciones están siendo impulsadas desde la red con el soporte de centro de formación, de la rectoría, de las vicerectorías, de los decanatos, de las sedes y de los distintos miembros de los equipos de innovación por sede. Quisiera finalmente reiterar mi profundo agradecimiento a todos los que de una u otra manera han puesto un granito de arena en la construcción de esta estructura, de este andamiaje de la innovación que constituye las jornadas. Estoy segura que hoy marcamos juntos un antes y un después en nuestra universidad. Por eso, si me permiten, quisiera terminar con un breve, pero muy significativo poema del gran humanista costalicense Jorge de Bravo que se titula Oídnos trabajar, no sin antes augurar los mejores éxitos para el día de hoy. Este es un poema que realmente creo que es muy inspirador para el día de hoy, es uno de mis favoritos, así que espero que también ustedes puedan desde todo ese saber, desde toda esa experiencia, desde todo ese compromiso, esa implicación que hemos asumido por hacer de la Universidad Técnica Nacional un referente, tanto a nivel nacional como internacional, de lo que es la formación universitaria, de lo que es la visión compartida para lograr generar cambios y mejoras en la sociedad y en los contextos donde nos movemos. Por eso dice Jorge de Bravo, Oídnos trabajar, Oídnos trabajar, vamos a crear el mundo, con pasos y con ojos, vamos a crear el mundo, con lo mejor de todas las edades, vamos a crear el mundo. Asidos a esta nueva manera de mirar, vamos a crear el mundo, con los huesos de todos nuestros padres, vamos a crear el mundo, ladrillo por ladrillo, hombre por hombre, vamos a crear de nuevo el mundo. Muchas gracias. A continuación tendremos el mensaje del señor rector de la Universidad Técnica Nacional, don Marcelo Prieto. Señor ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, doctor Marcelo Jenkins, muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad, en este acontecimiento tan importante para la Universidad Técnica Nacional y muchas gracias por el respaldo permanente y la alianza estratégica que el visita ha tenido con nosotros durante todos estos años. Doctora Pilar Ceredón Ruiz, coordinadora de la Red de Innovación Académica, compañeros del Consejo Universitario, compañeros vice-rector y sindicales, compañeros estudiantes, docentes, personal administrativo, invitados especiales, que hoy nos acompañan, jurados de los diversos premios de innovación, que hoy vamos a otorgar, y participantes todos en esta primera jornada de innovación académica institucional a nivel ya universitario de la Universidad Técnica Nacional. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, pero muy especialmente muchas gracias a los equipos de trabajo de cada una de las sedes, de cada una de las carreras, del Centro de Formación Pedagógica, al equipo de trabajo de la Red de Innovación Académica, a los comités de innovación de las sedes, y a los docentes, estudiantes e investigadores que se pusieron la camiseta de este acontecimiento singular para la universidad y que nos han ayudado tantísimo para que hoy estemos aquí, no solamente celebrando un acto especialmente relevante para nosotros, sino que hoy estemos aquí viendo proyectos innovadores allí de cuerpo presente en tres dimensiones, puestos aquí frente a nosotros, proyectos impulsados por estudiantes y por académicos de la Universidad Técnica Nacional. El esfuerzo de todos ha sido muy grande, han trabajado unidas las cuatro vicerectorías de manera muy significativa, el Centro de Formación Pedagógica ha sido un soporte fundamental. todos ustedes merecen nuestro mayor agradecimiento. Pero a mí me parece que esto no se lo hubiera logrado si no hubiera un hilo de compromiso y de pasión que amarró este esfuerzo de jornada de innovación académica y es la pasión y el entusiasmo, la convicción que Pilar Celedón Ruiz le puso a este acontecimiento tan importante y a este esfuerzo. Algo que cuando comenzó a plantearse, tal vez muchos de los que hoy están aquí presentes exhibiendo sus logros no creían que fuera posible y fue posible. Ayer decíamos en un foro sobre la perspectiva de trabajo de la Universidad Técnica Nacional en los próximos años y que invitamos a académicos de otras universidades en la tarde que las cosas salen porque se les pone amor y que ese amor se puede traducir en nuestra gestión porque se les pone pasión. Y yo pienso que Pilar Celedón nos ha transmitido a todos su pasión por este compromiso con la innovación, con el cambio, con la transformación en la universidad y en el país. Así que para felicitarlos a todos ustedes a través de ella, yo quisiera que a todo el equipo que ha trabajado en esto y a Pilar Celedón en particular les brindemos un especial honor. Compañeras y compañeros, hace más de cuatro mil millones de años comenzaron a surgir las formas simples de vida. La vida multicelular hace más de mil millones de años. Los vertebrados con sistemas nerviosos centrales cientos de millones de años. Los mamíferos, decenas de millones de años. Los primeros homínidos, hace dos millones de años. El lenguaje articulado y las herramientas hace decenas de miles de años. Las primeras muestras de civilización, la revolución agrícola y las primeras, la primera emigración a ciudades, la primera construcción de ciudades hace miles de años. Desde el nacimiento de Cristo, desde principios de la era cristiana hasta el renacimiento, es decir, desde el momento en que el conocimiento que había en la era de Cristo se duplicó en el renacimiento pasaron 15 siglos, 1500 años. La revolución industrial lleva tres siglos. La revolución informática no más de tres décadas y ha transformado profunda y significativamente el mundo. En el siglo XXI, el conocimiento humano total se duplica cada dos, tres o cuatro años. de acuerdo al área disciplinaria. Y cada nuevo avance se alza sobre los hombros de todo el artículo. La evolución de la inteligencia también se celeja. La reproducción sexual, el desarrollo de los sentidos y el desarrollo del sistema nervioso central significó una innovación evolutiva fundamental. y el advenimiento de los seres humanos, el surgimiento del lenguaje articulado y del lenguaje simbólico significó la primera realidad virtual. La tecnología de la información es muy vieja. Comienza en las paredes de las cuevas paleolíticas cuando los primeros seres humanos comienzan a escribir símbolos y representaciones. La escritura, la imprenta, el teléfono, la radio, la televisión, las computadoras, internet y la red global nos colocan a las puertas de un cambio de época significativa. Esa transformación del mundo, de la realidad mundial, ese nuevo modelo económico, social, político, cultural, rebasa los parámetros y límites del industrialismo tradicional y del Estado-Nación. Se encuentra sustentado por la increíble revolución tecnológica de naturaleza digital que ha transformado todas las dimensiones de la vida humana, todos los aspectos de la realidad histórica y cultural, todas las formas de producción y riqueza, todas las relaciones de poder, todos los medios de comunicación sociales, todos los regímenes de convivencia social y cultural. Debemos ser conscientes y cito al académico brasileño José de Sousa Silva de que la naturaleza microelectrónica y la naturaleza digital de esta revolución hacen posible la concepción de redes virtuales capaces de comprimir y eventualmente desmaterializar el tiempo histórico y el espacio geográfico. Por primera vez en la historia la información es simultáneamente insumo y producto. Es una nueva sociedad y en palabras del académico español Miguel Ángel Quintanilla es un tipo de sociedad en la cual la creación de conocimientos nuevos y son no sólo el tener conocimientos o experiencias no sólo el generalizar un cierto nivel cultural sino la maquinaria que permite aumentar el conocimiento de la realidad es una de las fuentes principales de la riqueza y del bienestar social. Esto es la sociedad del conocimiento. Y continúa diciendo el autor citado que fue ministro español de educación superior si la generación de conocimiento es la fuente principal de la riqueza y el bienestar las políticas de generación de conocimiento nuevo es decir las políticas científicas y tecnológicas son uno de los ejes fundamentales de la organización política social y cultural de la sociedad moderna. En ese escenario no solamente se posiciona la innovación y sus diversas condiciones como la investigación científica básica y aplicada la transferencia tecnológica la innovación productiva la transferencia de conocimientos como un eje fundamental del desarrollo sino que además no pueden dejar de resaltarse las consecuencias que este proceso histórico tiene sobre la transformación de los mercados laborales y sobre la demanda de nuevos saberes y competencias. Ya se habla de educación permanente y continua de formación en servicio educación dual se habla de nuevas formas de capital distinto de las máquinas distinto de la tierra se habla de capital humano capital intelectual capital cultural capital relacional como elementos imprescindibles y esenciales en el despegue de desarrollo. Dice un reciente documento de la CEPAL en economía del conocimiento la posibilidad de un país de crecer y de permanecer competitivo en el contexto global se relaciona estrechamente con la intensidad y el nivel de su desarrollo científico tecnológico por eso nunca como hoy la existencia de capacidades científico tecnológicas ha representado un factor tan fundamental para avanzar hacia un desarrollo a largo plazo que sea sostenible inclusivo y basado en la innovación y en aumentos de la productividad en ese contexto histórico el papel de la educación y de la educación universitaria resulta por completo trascendental para Manuel Casteles el distinguido sociólogo español la universidad es la institución fundamental del siglo XXI de la nueva sociedad global tal y como la fábrica fue la institución fundamental de la época del mituchelismo y seguramente como el castillo o el monasterio fue la institución fundamental de la edad media la universidad es la institución fundamental del siglo XXI Augusto Pérez Lindo distinguidísimo académico argentino conceptualiza y define a la universidad moderna fundamentalmente precisamente como un centro de gestión del conocimiento la universidad no solamente en el caso de América Latina impulsa más del 60 o el 70% de la investigación y el desarrollo que se realiza en contraposición con los países del primer mundo donde el esfuerzo mayor de investigación y de desarrollo y de innovación está en las empresas en nuestro caso son las universidades latinoamericanas las que llevan la batuta y tienen sobre sus espaldas el mayor esfuerzo de innovación y de investigación pero además las universidades no solamente desarrollan la investigación de manera directa sino que forman a los nuevos investigadores a las nuevas generaciones de investigadores que van a estar en otras universidades en otras instituciones y también en las empresas y en la actividad productiva las universidades son las responsables de crear el capital intelectual que va a permitir la innovación en todas las dimensiones de la vida económica y la vida social es allí donde el esfuerzo de investigación de las universidades y lo que hagamos por marcar el eje de innovación como un eje transversal y permanente se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo económico social y cultural por eso un documento oficial de la OCDE a la que queremos entrar ya de hace varios años este documento señala con toda razón la innovación es en esencia la transformación de nuevas ideas en soluciones económicas y sociales la innovación puede ser una manera nueva de hacer las cosas con más eficiencia o un uso más efectivo de los recursos puede ser un producto un bien un servicio un proceso nuevo mejorado considerablemente una nueva práctica de comercialización o un nuevo método organizativo en las prácticas de negocios en la organización del entorno laboral o de las relaciones exteriores para las empresas y los países la innovación es la base de la ventaja competitiva sostenible el aumento de la productividad y el progreso económico tanto las autoridades como los investigadores reconocen que más allá de la simple acumulación de capital físico y humano la innovación es un factor determinante y clave en el crecimiento de largo plazo esto había sido dicho desde hace mucho tiempo por don José María Castro Madrid y ayer cité también sus palabras el último jefe de estado y primer presidente de Costa Rica en una frase que se ha convertido en el lema también del BICI y que nosotros hemos usado reiteradamente decía don José María Castro Madrid los países que no utilicen a la ciencia y la técnica como guías en sus empresas se quedarán postergados y estarán supeditados al desarrollo de los demás porque en las sociedades actuales aquellos que utilicen mayor conocimiento y sacacidad serán los que logren ventajas sobre los otros esto fue dicho en 1844 compañeras y compañeros y eso es una frase absolutamente diferente ahora parece una frase sacada del documento del BID y no le encuentro diferencia a lo que en un documento reciente de esa institución se dice de que la innovación es un imperativo para el desarrollo de economías más competitivas y sustentables capaces de generar mayor bienestar para toda la sociedad para la región de América Latina y el Calibe hoy más que nunca la innovación es una de las días de mayor importancia para enfrentar el rezago persistente en productividad crecimiento económico y desigualdad social es otro lenguaje un lenguaje más moderno pero el concepto es el mismo Costa Rica ha tenido esa frase se eleva en la mira desde siempre y hemos apostado por la educación hemos apostado por crecimiento intelectual por desarrollo de la ciencia pero tenemos grandes rezagos que tenemos que vencer y no nos vamos a vencer aplicando las mismas recetas del pasado allí también tenemos que innovar en la Universidad Técnica Nacional tenemos una red de innovación académica tenemos un programa de innovación de gestión de la innovación orientado al mercado que desarrollamos con la alianza con la Universidad de Leipzig que fue impulsado originalmente con un gran aporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y que nos ha permitido graduar ya casi 300 gestores de innovación en este país con competencias herramientas y capacidades plenas para poder enfrentar los retos de la innovación la semana entrante en la que sigue graduamos la octava o la novena generación de gestores de la innovación y queremos que ese programa dé salto dé un salto académico para convertirlo en una o agregarle una maestría un podrado centroamericano en gestión de la innovación práctica orientada al mercado orientada a la vida social orientada a la innovación social real orientada a la vida productiva hay muchas teorías de innovación queremos dar herramientas y competencias para que esa innovación se traduzca en realidades en la vida social económica y cultural de Costa Rica y nos complace muchísimo que estudiantes y docentes académicos investigadores de la Universidad Técnica Nacional hayan asumido este reto con el compromiso con el que lo asumieron ustedes con el que lo han asumido ustedes también necesitamos transformarnos hablamos de cuatro ejes fundamentales en la gestión de la universidad aprender innovar emprender y transformar y si no los aplicamos también internamente queremos queremos en docencia un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje queremos queremos aprendientes en un esfuerzo de gestión del aprendizaje y del conocimiento a través de la docencia y no hay mejor profesor digo ayer de uno de los académicos que nos acompañaba que es buen aprendiz queremos una gestión del conocimiento en el proceso de docencia a través del aprendizaje queremos que nuestros programas de extensión estén totalmente vinculados al emprendimiento queremos que nuestros programas de investigación estén totalmente centrados en la innovación y queremos que nuestro programa y nuestras actividades de vida estudiantil nos ayuden a potenciar un estudiante que cuando salga de aquí no solamente sea un profesional global distinguido y capaz sino que también sea un agente de cambio sea un gestor de transformación y que salga a transformar la sociedad pero no lograremos eso sino aprendemos nos innovamos nos innovamos y transformamos internamente y ustedes están haciendo posible esa realidad dentro de la Universidad Técnica Nacional y yo quisiera terminar también con un poema de Jorge de Bravo que recuerdo la frase final de memoria aprovechando lo que nos dijo doña Pilar es aquel poema que dice que estamos muy acostumbrados no lo voy a decir como poema voy a recordar su concepto fundamental que estamos muy acostumbrados a usar el vestido viejo pero que en cierto momento tenemos que cambiar de vestido y tenemos que ponernos un vestido nuevo porque ese vestido viejo que nos ha servido tanto tiempo y que nos ha abrigado dice Jorge de Bravo si no nos lo quitamos a tiempo se nos se nos pega la piel y en lugar de ser abrigo se convierte en amo y carcelero nosotros no podemos permitir que nuestras tradiciones y nuestros valores heredados y que nos han permitido llegar hasta aquí se conviertan en una camisa de fuerza que nos impida enfrentar los retos del porvenir y el horizonte que tenemos adelante muchas gracias a todos por hacer realidad la innovación de la Universidad Técnica Nacional finalmente tendremos el mensaje del señor ministro de ciencia tecnología y comunicaciones don Marcelo Jenkins buenos días señor rector Marcelo Quieto me voy a inspirarse de don director de la red de innovación académica señores vicerectores profesores tutores estudiantes público en general cuando Marcelo me invitó no me dijo que tenía que traer un poema de Mario entonces no traje ninguno y no me sé ninguna memoria entonces estoy fuera de lo largo no importa en vez de eso entonces traje un discurso no largo y aburrido pero corto y aburrido primero que todo agradecer la invitación a este tipo de eventos es una de las cosas más bonitas que uno tiene la fortuna en este puesto de ministro de asistir porque tiene que ver con innovación tiene que ver con las tecnologías modernas y tiene que ver con dos cosas muy interesantes primero la gente joven estudiantes estudiantes universitarios gente que está a lo más en los 20 que es el futuro de este país y segundo ver la gran cantidad de mujeres que están involucradas en estos proyectos de innovación sea esto en la UPN u otras ferias de ciencia tecnología e ingeniería o innovación que se hacen en otras universidades colegas de ustedes donde también hay una paridad de género casi igual que es muy placentero ver porque quiere decir que estamos jugando el partido de la innovación con todo el equipo en la cancha no se vale jugar el partido con la mitad del equipo en la granidad el rector muy atinadamente hablaba de la innovación como herramienta del siglo XX ya no es la tierra ya no es el capital ya no es la manolobra barata la maquila la producción en masa de la primera a la segunda revolución industrial aquella que comenzó en Inglaterra con la máquina de vapor y el transporte masivo y siguió al principio de los siglos XX con la segunda revolución industrial donde se pasó básicamente en fuentes de energía que es el dominio que tuvo el ser humano sobre la electricidad y el uso del petróleo como fuentes principales de energía y la tercera que surgió no se sabe exactamente cuando entre 1950 y 1970 75 que es la revolución informática que se conoce como la tercera revolución industrial donde las computadoras empezaron a ser parte empezaron a ser parte consciente de la vida del ser humano y sin ellas ya no podemos funcionar ahora se habla de la cuarta revolución industrial en donde es una extensión de la tercera donde las computadoras son más progresivas más ubicuas que anteriormente y además tienen muchísimo más poder computacional entonces habla de inteligencia artificial y de internet de las cosas y obviamente de móviles todos aquí tenemos un móvil la capacidad computacional de ese móvil es más de la que llevó el hombre al espacio a la luna entonces es increíble la innovación que estos aparatos le han creído a la vida incluyendo obviamente internet que es el medio por excelencia de comunicación mundial ha cambiado totalmente la forma como se hacen negocios como se vive en sociedad como se transmite y se consume la cultura doy un ejemplo en 1997 una persona muy conocida por ustedes Steve Jobs regresa a Apple después de que lo habían echado 14 años después toma una empresa a borde de la quiebra y en 15 años la convierte en la empresa más rica del mundo ¿cómo hizo eso? si uno analiza qué fue lo que hizo lo que hizo fue innovar innovar de una manera muy, muy inteligente lo primero que hizo fue sacó la iPod en el 2001 ¿qué es la iPod? es un tocador de música en MP3 dice bueno Apple inventó el MP3 que es el formato de condensación de sonido no el MP3 fue un estándar inventado en 1989 por el Instituto de Investigación Fraunhofer en Alemania que lo tiene patentado y después el Fraunhofer evolucionó eso hacia el MP4 que es el estándar por excelencia de video lo que uno ve en YouTube Fraunhofer sí innovó ¿qué fue lo que hizo Jobs? tomó esa tecnología tomó los dispositivos llaves mayas entiéndase USBs tomó la interfase de la Macintosh lo puso en un mismo producto y lo empezó a vender a 150 dólares pero además le dijo a la industria musical y ahí la innovación que ese aparato que no tenía tecnología nueva sino que era una conjunción de tecnologías que ya existían que lo que iban a hacer ahora era vender la música de manera diferente la industria de la música en ese momento estaba prácticamente quebrada porque todo el mundo pirateaba la música con cazaba cosas de ese estilo Napster entonces fue donde las 5 disqueras más grandes del mundo y le dijo vea hagamos un trato yo le voy a vender a usted cada canción en mi página web que se llama iTunes y vamos a cobrar 99 centavos de dólar de esos 69 centavos son suyos y 30 son menos la industria estaba tan desesperada que dijeron sí está bien porque no la verdad es que nos vamos a crecer probemos y empezaron a vender y de repente creían que iban a vender más o menos 40 millones de canciones en 6 meses vendieron más de mil millones y de repente Apple no solo vendía los chunchitos sino que vendía el contenido que estaba dentro de los chunchitos y las acciones de Apple empezaron a ascender y ascender de valor y la compañía se salvó la quiebra y más bien se convirtió en dominante en ese mercado ¿cómo? con innovación no exactamente tecnológica ¿qué fue lo que innovó Apple? la forma de vender la música es una innovación de comercialización de mercaderos una idea maravillosa ¿por qué? porque antes se vendía la música en CD-ROM y vendían a uno CD-ROM a 14, 18, 20 dólares carísimo que además es difícil producir difícil de distribuir que hay que exportarlo pasarlo por aduana transportarlo meterlo en una tienda la tienda tiene que pagar alquiler agua, luz, teléfono planilla salía carísimo y condenado pero además le vendían a uno 12, 14, 16 canciones de las cuales uno oía una o dos siglos Apple dijo nada más de eso la vamos a vender bien vender la vamos a mandar en MP3 y nos van a pagar 99 centavos por canción y además cada usuario va a comprar solo las canciones que quiere no les va a meter cosas que no quiere eso es una innovación de mercadería de un producto que ya existía la música ha existido prácticamente porque el ser humano tiene conciencia lo que Jobs inventó fue una manera innovativa de venderla y Apple se convirtió en este momento en la empresa más valiosa del mundo y resulta que hoy en día inclusive después de la muerte de Jobs en el 2011 Apple es más valiosa que Exxon que era la empresa más valiosa en ese momento la petrolera resulta que los miles de millones de dólares de inversión de Exxon en pozos petroleros y torres y distribuciones y tanques y refrendías que valen cualquier cantidad de plata en todo el mundo valen menos que los chuchitos de agua eso es innovación del siglo XXI ya no es el mineral entiéndase el petróleo es la tecnología es la innovación lo que más vale eso es lo que aprecia en el siglo XXI y eso es lo que tenemos que producir aquí entonces olvídense ustedes de que vamos a Costa Rica a ir a escapar por petróleo eso tenía sentido en el siglo XX el hombre más rico en la historia de la humanidad fue Rockefeller Nelson Rockefeller se volvió rico al final del siglo XIX en Estados Unidos vendiendo petróleo vendía Keroz para las lámparas cuando no había electricidad cuando la bombilla eléctrica empezó a reemplazar a las lámparas de Keroz para la iluminación nocturna un químico le llegó con la idea a Nelson Rockefeller de que dejara de vender eso que eso no tenía futuro y empezó a vender un derivado del petróleo que en ese momento lo agotaban que se llamaba gasolina porque no sabía que hacer con ello ¿cómo hizo Nelson Rockefeller? dijo hay un nuevo invento que se llama el automóvil el motor de combustión interna y ese es el mejor combustible que se ha hecho motor y al mismo tiempo eso ocurrió en 1904 y Nelson Rockefeller se volvió el hombre más rico del mundo en toda la historia de la humanidad para darles una idea Bill Gates en este momento más rico del mundo vale unos 60 mil millones de dólares esas son las acciones de Microsoft que él tiene Nelson Rockefeller ajuste por inflación y la diferencia del dólar en este momento sería más o menos 10 veces más rico que Bill Gates una de las empresas derivadas de las empresas estándar hoy de Nelson Rockefeller es Exxon bueno hoy ese señor debe estarse revolcando en la tumba de saber que los chuchitos diapos valen más que sus pozos petroleros y esa es la realidad entonces olvídense de pozos petroleros olvídense de escapar por petróleo olvídense de hacer huecos en la tierra y destrozar el medio ambiente esa no es la forma como Costa Rica va a llegar al desarrollo y va a crear riqueza es mediante la innovación tecnológica de cualquier tipo producto servicio forma de comercialización organizacional comunicación lo que sea una mezcla de esas cosas Apple es un buen ejemplo de cómo hacerlo hay otros uno puede hablar aquí de los ejemplos de Corea por ejemplo que invirtió en innovación durante los años 60 y 70 y hoy es una potencia económica es la decimoprimera economía del mundo con un PIB de cápita que es más o menos el doble del nuestro después de que salió de las cenizas de la guerra en los años 50 en el caso de Costa Rica que estamos accediendo a la OSD ya tenemos el informe preliminar de lo que se llama el TIP que es el Working Group en Innovación este es uno de los comités que de los 22 comités que Costa Rica está siendo evaluado el país para acceder a la OSD nosotros tenemos que ser aceptados por cada uno de los 22 uno de esos es el comité lo que se llama el CSTP el comité de ciencia y tecnología está a cargo del MISIT un derivado de este comité es el TIP que es el que ve la parte de innovación el MISIT es el vector de la innovación en Costa Rica ya tenemos casi el análisis preliminar que es lo que se llama el primer que es la primera revisión que hace ese comité hay cosas muy alopeñas y hay retos muy grandes somos una de las economías más innovadoras de América Latina pero no del mundo obviamente hay países asiáticos como China y Corea que están muy por encima de nosotros sin hablar de los países europeos Estados Unidos Canadá entonces tenemos una serie de retos que implementar ¿qué estamos haciendo del MISIT para mejorar la parte de innovación a nivel nacional? tenemos varios proyectos 1 vamos a lanzar prontamente esperamos ahora en marzo o abril sacar la política sobre la sociedad y la economía basada en la información y el conocimiento que va a ser la política que enmarca los planos nacionales de ciencia y de el MISIT estamos trabajando también con la cooperación coreana resultado de la visita del presidente del año pasado a Corea para crear un centro de economía creativa en Costa Rica esto es una incubadora para empresas de base tecnológica Corea ya tiene 17 de estas que son auspiciadas por grandes empresas en todo el territorio coreano nosotros queremos traer a Costa Rica una de ellas y que sea auspiciada por una de las empresas donde incuben ideas ¿cuál es el principio de eso? tomar algunas de las mejores ideas que ustedes producen en las universidades y formar empresas a partir de eso incubarlas y después sacarlas al mercado ¿para qué? empiecen no solo a producir a crear empleo y eventualmente exportar lo que sea que sea la idea innovadora pero queremos incubar pymes de base tecnológica de cualquier tecnología biotecnología ciencias de la vida tecnología de información y comunicaciones cualquier tecnología por otro lado tenemos el proyecto de innovación y capital humano que es un préstamo de un PIB de 35 millones de dólares que estamos ejecutando vamos a sacar y ya está abierta la convocatoria para empresas de base tecnológica ¿qué es esa convocatoria? es un apoyo no responsable de hasta 100 mil dólares para gente joven que quiera crear una pyme a partir de una idea innovadora tienen una idea de un producto de un servicio de una modificación de algo algo que tenga innovación necesitan apoyo para crear una empresa aquí está el creenamiento necesario créenla si es necesario lo metemos en el centro de economía creativa que le va a dar toda la asistencia desde cómo administrar una empresa hasta cómo registrar una patente si fuera el caso cree la empresa creen fleros y después de seis meses o un año salga de la coda ese es el secreto por ejemplo de los centros de economía creativa de Corea también lo tiene Israel en alguna medida sigue con valio en Estados Unidos solo que iba a hacer la manera privada entonces mi invitación a todos los participantes de las diferentes ideas innovadoras que están proponiendo en esta feria para que piensen y se acerquen al misil si ustedes ganan alguna de las cuatro categorías creen que su idea puede ir más allá quieren crear una empresa a partir de lo que tienen échense a pista la innovación es la herramienta del siglo XXI va a hacer que se acerquen a ver qué programas de financiamiento hay varios el PIN es uno de ellos precisamente para fomentar y hacer crecer este tipo de ideas y queremos trabajar con gente joven como ustedes creen las empresas lanza esa pista ¿qué fue lo peor que puede suceder? que no tengan éxito la gente en Silicon Valley cuenta su éxito como el número de fracasos que ha tenido en aventuras de empresarial y mientras más fracasos tenga más puntos tiene ¿por qué? porque uno aprende más de los fracasos como decía Churchill el éxito es simplemente la meta final en una serie de fracasos eso se ve mal en nuestra cultura latina tomen la cultura latina y hagan un lado un segundo eso se ve bien en la cultura de innovación mundial no tiene ningún problema no funcionó perfecto tenemos algo diferente no hay ningún problema entonces a todos los involucrados estudiantes tutores profesores acérquense al principio revisen la página web las convocatorias están abiertas el financiamiento está disponible y uno de los objetivos que yo ando buscando con esto es que algunas de estas ideas se conviertan en empresas en empresas viables en empresas que produzcan riqueza bienestar empleo seguridad y progreso para el país de eso se trata y por eso estamos aquí mis felicitaciones a todos los participantes a los tutores a los profesores esto es un excelente iniciativa de la Universidad Técnica Nacional queremos seguirlos apoyando en esto en la medida que lo podamos desde el Ministerio de Ciencia y Tendro y como dicen para adelante no desmayen estamos a la orden y mis felicitaciones a los futuros ganadores y a los que no sigan adelante muchísimas gracias por invitarme de esta forma con los mensajes de nuestros distinguidos miembros de la mesa principal vamos a dar por inaugurado esta jornada de innovación yo solicito un fuerte aplauso de nuevo y luego de nuevo aplausos Gracias.